Iglesia de Cristo, Gracia y Misericordia, Ministerios Ebenecer, con su pastora Arely Pérez Sánchez, presenta su programa Palabra de Poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos 1.16 Bendición una vez más, estamos aquí en la intimidad de sus hogares, con su programa Palabra de Poder. Qué bueno es poder saludarle en esta ocasión y compartir con usted la segunda parte del tema La Administración del Alma. Por favor, acompáñeme ahora, pidámosle al Señor que Él nos dé de ese auxilio, que Él nos dé de su Palabra. ¿De acuerdo? Padre, gracias te damos por estar con nosotros en esta oportunidad preciosa. Nos acercamos delante de ti solicitando tu auxilio, solicitando que por favor hables a nuestra vida y nos dé de esa Palabra poderosa que necesitamos para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén, Señor y Amén. Yo quisiera que por favor pudiésemos hacer una sencilla, un repaso muy pequeño, muy cortito, pero que nos va a traer un recordatorio del tema anterior, por si usted no lo vio, pero estamos hablando de la administración del alma, lo que nuestra alma necesita que nos dé. Lo que nuestra alma necesita y está pidiendo a gritos muchas veces se identifica por medio de una enfermedad física posiblemente, por medio de una situación adversa que puede estar una lucha en el interior. Lo que el alma necesita es una administración que viene de parte de Dios. Veamos qué nos dice aquí nuestra primera diapositiva y volvemos al Salmo 103. Ese es Salmo 103 glorioso, donde dice bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué le estaba diciendo David ahí? Alma no seas ingrata, no te olvides de lo que Dios te ha dado. Las palabras beneficio se deriva de la palabra hebrea 1580, que es gemul, que quiere decir tratamientos. O sea, ¿qué es lo que necesita nuestra alma definitivamente si estamos en decadencia? Un tratamiento que nos saque, que nos levante, que nos reincorpore. ¡Aleluya! Veamos qué más nos tenemos acá. Según el Salmo 103, del versículo 3 al 5, nos está hablando que nuestra alma necesita urgentemente perdón de pecados. Para eso se apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de pecado y de maldad y poner en nosotros perdón. ¿Qué necesita? Sanidad de nuestras enfermedades, sean del alma, sean del cuerpo, del espíritu. ¿Qué más necesita? Rescate o libertad. Necesita ser cubierta o necesita ser protegida nuestra alma siempre, aunque tengamos 50, 60 años. En un momento, en un instante de nuestra vida, necesitamos sentir esa cobertura como la necesita un bebé. Y punto 5 dice, llenura o saciedad. Nuestra alma necesita estar llena, estar saciada. Así como nuestro cuerpo físico necesita estar satisfecho, estar saciada. Así nuestra alma también lo necesita. Sigamos viendo, recuerden que solo estamos haciendo un repasito. Para poder tener estos beneficios, Dios nos ha dejado como herramientas valiosas y muy útil la ministración. Nuestro cuerpo necesita ser ministrado cuando vamos al médico, cuando estamos incluso comiendo y con todas las necesidades que tenemos en nuestro cuerpo ser atendidas. Un baño relajante, ¿por qué no? Para nuestro cuerpo. Un pedicure, ¿por qué no? Necesitamos muchas cosas en nuestro cuerpo. Nuestra alma también lo necesita, nuestro espíritu. Entonces, el Señor dejó esa herramienta útil, que es ministración. Con la única fidelidad que nuestra alma tenga bienestar. El Señor, Él es un ser integral también. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabe que nosotros, como espíritu, alma y cuerpo, íbamos a necesitar esa ministración. Todos y cada uno de los tratamientos que nuestra alma necesita, la vamos a obtener por medio de la ministración. Veamos qué otra cosa tenemos aquí. La confesión de pecados, por medio de la confesión de pecados. La liberación, la consejería y el reentrenamiento del alma. Esto es bien importante, ojo, el reentrenamiento del alma. Esto lo vamos a ver en otro programa, pero por lo menos vamos a avanzar un poquito en esta oportunidad en cuanto a la confesión de pecados. Necesitamos definitivamente que pecados que no han sido confesados están dando vuelta y están apresionando tu alma. Necesitamos urgentemente esa confesión de pecados que el Señor dejó establecida en su palabra. Y veamos qué es confesión de pecados. Viene de, significa expresar voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos. Declarar lisa y llanamente algo sin ocultar nada. ¿Sabías tú que una verdad a medias equivale a una mentira? Entonces, delante del Señor no le podemos mentir porque Él es omnipresente, omnisciente. Está en todos lados. Él sabe exactamente cómo sucedieron las cosas. Entonces, delante del Señor tenemos, debemos que abrir nuestro corazón y que tiene que haber una confesión de pecados genuina. Vamos adentrándonos más. En Proverbios 28, 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Quiero decirte algo bien importante. La misericordia, quien disfruta más la misericordia es el alma. El alma. ¿Cómo disfrutamos esa misericordia de Dios cuando se siente esa misericordia latente en nuestra alma? Cuando escuchamos esas palabras, tus pecados te son perdonados. Cuando nos sentimos perdonados. Si es cierto, fallé. Es cierto, pequé. Es cierto, me porté mal. Es cierto, hice cosas que no debía hacer. Pero mis pecados son perdonados. Mis pecados son perdonados. Mira, esa confesión de pecados es tan gloriosa. Y nos la deja en aquel pasaje bastante claro. Un ejemplo bien claro. En aquel pasaje cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario y estaba a la par en medio de dos ladrones. Y no había ni un bueno ni un malo. Los dos eran malos porque los dos robaban. Asaltaban y secuestraban. Pero uno de ellos empieza a pedirle al Señor que se acordara de él en su reino. Que él estaba pidiendo ahí perdón de pecados. Y le dice, mira, y tú y el otro empieza a ver una charla contenciosa entre los dos. Y le dice aquel que confesó su pecado diciendo, mira, nosotros verdaderamente estamos acá porque éramos malos. Nosotros estamos acá pagando lo que realmente debíamos. Pero este nada ha hecho. Nada malo que merezca estar acá. Él estuvo confesando sus pecados. Y diciéndole, Señor, acuérdate. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una promesa de vida eterna a un vil pecador. Es algo glorioso. Experimentar la misericordia del Señor por medio del perdón de pecados. Opera una libertad gloriosa en tu vida. ¿Quieres sentir realmente libertad? Confesión de pecados. ¡Aleluya! Experimentamos algo glorioso. Miremos qué más tenemos. Tenemos aquí de la palabra hebrea 28, 21. Que es hashkak. Quiere decir encubrir. Estar oscuro como reteniendo la luz. Ese es cuando encubrimos pecados. Cuando no queremos confesión. Cubrir, encubrir, entenebrecer, estar en tinieblas. Mira, un pecado no confesado. Pecado guardado, un pecado oculto. Mira, la palabra del Señor nos da muchos ejemplos de gente que encubrieron su pecado. Y mientras encubrieron su pecado, la vida de estas personas no prosperó. Mientras encubrieron su pecado, se les complicó tanto la vida. Pero veamos nosotros aquí qué es lo que tiene para nosotros hoy esta palabra. Encubrir pecado provoca muerte espiritual. La muerte espiritual y la muerte del alma. Mira el encubrimiento. La Biblia está plagada de textos. En los cuales está llamando al hombre y a la mujer al arrepentimiento. Pero no nos podemos decir que somos, que estamos arrepentidos. ¿Arrepentidos de qué? Tenemos que estar arrepentidos al haber confesado nuestros pecados. El Salmo 32 y versículo 3 dice, Mientras me quedé callado, mis huesos se consumían entre continuos lamentos. Yo quisiera pararme un poquito ahí. Que pudiésemos despejar a la luz de la palabra este texto del libro de los Salmos. Que nos deja y tiene encerrada una gran verdad de situaciones terribles que podrían estar dañando nuestro cuerpo. Nuestro espíritu y nuestra alma. Y dice, Mientras me quedé callado. Mi boca cerrada, pero mi alma siendo lacerada. Por el remordimiento. Por el remordimiento. Por la falta de perdón. O por el pecado que está constantemente en recordatorio. Dice, Mientras me quedé callado, mis huesos se consumían dentro de mí en continuos lamentos. Yo no sé, pero ¿será agradable estar cerca de una persona que siempre está en continuos lamentos? En continua queja. Inconforme. ¿Conoces alguna persona así? Inconforme. Quejumbrosa, dicen por ahí en el gremio hospitalario. ¿Cómo amaneció esa persona? Ah, quejumbrosa toda la noche. ¿Qué quiere decir? Estuvo en continuos lamentos. Dice que los huesos de esta persona. Mira, ¿y por qué los huesos? Porque dentro de los huesos está ubicado el espíritu. O sea, que viene el lamento, la angustia del alma, del pecado o de las situaciones difíciles, adversas que no hemos podido manejar. Porque posiblemente no hemos podido perdonar a quien nos hizo daño o no hemos podido alcanzar el perdón si fuimos nosotros los que hicimos daño. Nuestros huesos donde está nuestro espíritu empiezan a sufrir y empiezan a deteriorarse. Nuestra alma empieza a sentirse apocada, enferma, lastimada, dolida, angustiada a punto de la muerte. Mira cómo hay gente, yo conozco mucha gente que dice, mire, yo estoy viva pero por dentro estoy muerta. Muchas veces porque murió un familiar y sienten que ya no pueden seguir manejando esa situación. Sienten la muerte y dicen, yo estoy muerta por dentro, usted me ve caminando pero me siento muerta. Es algo tremendo, se consumen los huesos a consecuencia de los continuos lamentos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita nuestra alma, nuestro espíritu? Necesita ministración, que se nos sirva. Recuerden que en el mensaje pasado hablamos que la ministración es un servicio, que la ministración es un dar, que la ministración es un auxilio, es una mano que te saca. Sigamos, por favor. La ministración por medio de la confesión de pecados es el camino al perdón de Dios, es decir, a la libertad de la acusación. El enemigo del enemigo y de la muerte espiritual. Yo quiero decirte que tenemos un acusador, llámese enemigo, llámese satanás. La Biblia le llama de diferentes maneras, pero siempre el enemigo está viendo cómo acusa a la humanidad, cómo acusa al ser humano. Y vemos ahí en el libro de Job. El libro de Job es un claro ejemplo típico para este tema. Dice que un día se apareció delante del Señor, iba ya entre todos los hijos de Dios, iba Satanás. Iba directamente, ¿sabes a qué se presentó ante Dios? No para decirle, mira, me arrepiento de... No, hombre, por favor. Él iba a acusar a Job, de acusador. Y al decirle, mira, fíjate que mira ese Job, esto y esto. Y le dice, mira, pero... ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Has visto cómo la fidelidad dejó? Entonces dice que se le dio ocasión para que él fuera a atentar a Job. Y vemos nosotros la situación difícil que se dio ahí, pero quiero decirte, el punto es este, que el enemigo siempre va a tratar de acusarnos. Y siempre va a estar queriendo lacerar tu espíritu, lacerar tu alma, para que la persona viva una vida apocada. La gente con vida apocada tiende... Tiende a rebelarse contra su Creador, contra Dios Todopoderoso. Y aquel que se revela está en un descontento consigo mismo, porque se está rebelando. ¿Y quién se reveló primero? ¿A quién se le encontró rebelión en su corazón, si no fue al enemigo de nuestras almas, allá en la eternidad pasada, cuando intentó rebelarse contra Dios? Entonces ese mismo elemento de rebelión, el enemigo lo quiere poner en el alma de cada persona, para lacerar el alma, para poner inconformidad en el alma. Y muchas veces esa inconformidad cuando nos damos cuenta puede ser un pecado no confesado. Entonces la necesidad de la confesión de pecados. Y esa confesión, ¿cómo tiene que hacerse? El Señor ha dejado ministros. Dice la palabra, confesándonos los unos los pecados a los otros. Y si está alguno enfermo, llame a los ancianos. Y es enfermo, y dice ahí enfermo, pero no especifica de qué. Dice, ¿está alguno enfermo? Alma, espíritu, cuerpo. Llame a los ancianos, húrganle con aceite. Y si ha cometido el pecado, que los confiese. Y que sus pecados sean perdonados. Y la confesión de pecados y la fe de este le va a sanar. Mirar qué linda la palabra, cómo nos da esa, cómo nos da esa, nos amplía. Nos amplía bastante este tema en cuanto a la confesión de pecados. Veamos qué más tenemos. Punto dos, nuestra alma necesita liberación. Platicamos un poquito de eso en el tema anterior, pero quisiera que ahondáramos un poquito más acá. Libertad, del Hebreo 41.90. Libertad es salvación, salud y bienestar. Para eso se apareció el Hijo del Hombre. El Señor sabía que el hombre en pecado había perdido la libertad. Había perdido la salvación, la salud, el alma, del cuerpo, del espíritu. Definitivamente había perdido el bienestar. Así estaba la humanidad hasta que Jesús vino. Así estaba mi vida hasta que el Señor vino a mi vida. Estos son los testimonios más grandes que puede haber de una persona que ha conocido a Jesucristo. Cómo estaba mi vida antes sin el Señor. Pero cuando el Señor llegó fue a dar salvación, libertad, salud y bienestar. El Señor interesado en el ser integral de cada persona. Juan capítulo 11 y versículo 43 nos dice de la siguiente forma. Habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte. Mira en cuanto a la liberación. ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió. Y los pies y las manos estaban atadas con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Esta es una historia verídica. Quiero decirte, el Señor habló muchas veces. Dando ejemplos por medio de parábolas. Era ejemplo de la vida real. Pero en esta ocasión, en Juan capítulo 11 y versículo 43, no era una parábola. Este es un hecho real. Un hecho histórico. Como el dador de la vida ministrando vida a uno que tenía cuatro días de yacer muerto. Cuatro días de estar muerto. La familia ya se estaba hasta conformando. Y cuando se acercó a la familia, el salvador, el dador de la vida, la familia pensó que era demasiado tarde. Para este, su hermano. Dos hermanas. La familia eran dos hermanas y un hermano. Yo no sé si tú ya das por muerta a esa relación. Yo no sé si tú ya das por muerto a ese familiar que está vivo, pero está metido tal vez en drogas, en alcohol. Está metido en un carácter terrible o está metido en maras, qué sé yo. Y dices, este ya está muerto. Ya lleve. Porque fue lo que estas mujeres expresaron. Tenían al dador de la vida enfrente de ellas para irles a auxiliar. Y le dices, señora, ¿qué vienes? Él ya murió hace cuatro días. Ya por él no se puede hacer nada. Muchas veces, como seres humanos que somos, nos presentamos ante el Señor y decimos, Señor, ya por esto, ya esta situación ya está muerta. Pero el dador de la vida se presenta. Y dice la palabra, habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte. Unos versículos antes. Encontramos unos hechos puntuales. Jesús lloró. San Juan 11, 35. Jesús lloró. Vemos nosotros la humanidad del Señor. Ahí a mí, a mí no me gusta hablar de este pasaje si no hablo de ese versículo tan precioso. Jesús lloró frente a la tumba de un su amigo. Y no lloró diciendo, ay, pobrecito, nunca lo voy a ver. El Señor sabía el poder precioso de parte de Dios sobre de él. Él lloró al ver la incredulidad de la humanidad. Lloró al sentir, al unirse al dolor de sus amigos. Su alma fue tocada. Recuerda que en nuestra alma están esos sentimientos de los que hablamos. Que muchas veces puede ser tocado por la situación que está. Entonces vemos nosotros como Jesús lloró y luego oró y siguió diciendo esto. Gritó con una voz fuerte y lo llamó por nombre. Aquel que había muerto salió. Yo digo ese momento tan glorioso para aquella gente que estaba expectando y querían ver la situación, lo que se estaba dando en ese momento. Y estaba esta gente y viendo a ese que había estado muerto saliendo. Y el Señor le dijo, desatadlo, quitarle las vendas. Y el rostro estaba envuelto en sudarios. Jesús le dijo, desatadlo y dejadle ir. ¿Qué quiere decir ese desatadlo y dejadle ir? Era libertarlo. Quítenle las vendas, las ataduras. Eso se llama ministración. Eso es ministración. Ese es otro punto de vista. Eso es ministración. Desatad aquel al cual el Señor le ha dado vida. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor nos llamó por nuestro nombre. Nosotros escuchamos nuestro nombre en un mensaje, en una prédica. Y nosotros en un momento levantamos nuestras manos. Dijimos, Señor, ten misericordia de mí. Señor dando vida. Pero necesitamos la ministración. Que nos quiten las vendas que ataban nuestras manos. El sudario que tapaba nuestra cabeza, nuestros ojos para poder ver. Vemos nosotros entonces la ministración por medio de la liberación. Es una herramienta poderosa para alcanzar la libertad deseada. Necesitamos nosotros. ¿Y quiénes fueron a desatarlo? Los discípulos. Los siervos del Señor. Quiero decirte, el Señor ha dejado un equipo de siervos y siervas para desatar a su iglesia. Para desatar a aquel al cual Él le da vida. Señor da vida. Dan una nueva oportunidad. Pero se necesitan desatar ligaduras de impiedad por medio de la ministración. ¿Cuánta gente necesita acercarse a un ministro? Y decirle, fíjese que yo, a mí esto y esto y esto me estaba ocurriendo. O me pasó esto, esto en mi niñez y ahora me puede, me está afectando. O mis pensamientos, estos y estos pensamientos me están atormentando. Tal vez de día o de noche. Necesitamos. Entonces aprendimos la confesión de pecados. El perdón de pecados. Ahora estamos viendo la liberación. La resurrección de Lázaro simboliza el momento de nuestra conversión. Habiendo estado antes muertos en delitos y pecados. Pero igual que Lázaro, nosotros llegamos a Cristo con muchas ataduras. ¿Qué tipo de ataduras? Podemos hablar de vicios, adicciones, incluso ataduras espirituales. A través de espíritus inmundos. A través de maldiciones ancestrales. Ay, esas cosas ya muy... Es por favor. Son cosas que pueden estar lacerando nuestra alma, nuestro espíritu. Y necesitamos nosotros, que por medio de la administración, ser liberados en el nombre de Jesús. ¿Qué otro más? Tenemos aquí el punto 3. La consejería. Entonces tenemos libertad, perdón de pecados. Y ahora tenemos la consejería. ¿Qué quiere decir la consejería? Veamos. Tenemos aquí el del hebreo 2094, que quiere decir zahar. En hebreo consejo quiere decir zahar. O zahar quiere decir consejo. Ok. Zahar es brillar, iluminar, mediante advertencia. También quiere decir aconsejar, advertir, amonestar, enseñar, guardar, resplandecer. Es algo que a mí me impacta. ¿Sabes por qué, mi hermano? ¿Sabes por qué, mi amigo? Porque consejo. ¿Qué es un consejo? Es también una prédica. Cuando te estás oyendo una prédica, tú estás oyendo el consejo de la palabra de Dios. El consejo que la palabra de Dios tiene para tu vida. Y quiero decirte que esta es la palabra infalible del Señor. La palabra de poder se te presenta en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que por medio de ella, por medio de este consejo, tú puedas ser sabio. Apartarte del pecado y seguir a Cristo. Aleluya. Sigamos viendo qué consejo nos tiene el Señor. Pero bueno, la administración, que significa libertad, que significa aconsejar también. Y consejo quiere decir brillar, iluminar mediante una advertencia. Aquel que se está conduciendo mal, que es lo que necesita, que se le diga, cuidado. Si no cambias, te va a ir mal. Vas a meterte en un hoyo tan profundo, en un pozo, donde después tú no vas a poder salir. El consejo es que alguien le diga, mira, cuidado, yo ya pasé por ese camino. Y en ese camino hay violencia, en ese camino hay muerte. Si tú sigues ahí, vas a encontrar la muerte. Alguien que nos ilumine el camino. Palabra de Dios bendita. Y también la consejería que el Señor nos da. Y la consejería que nos da a sus siervos. Aconsejar, advertir, amonestar. Pero quiero decirte, la mayoría de personas no les gusta que le aconsejen. Cada quien quiere guiarse conforme su alma le dicta. Conforme sus sentimientos, sus deseos, sus pasiones. Y muchas veces, a consecuencia de esos deseos, pasiones, nos ha ido mal. Pero muchas y cuantas veces empecinados en nuestros anhelos, en nuestros deseos. Que muchas veces no son los mejores. No queremos oír consejo. Por eso los abuelitos decían, el que no oye consejo, no llega viejo. Y hoy la palabra del Señor dice, escucha consejo y viviréis. El pueblo pereció, el pueblo del Señor. Pereció y pasó situaciones, y está pasando. Situaciones muy difíciles. Por falta de conocimiento. La palabra del Señor está. Pero tenemos que escudriñarlas. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, escudriñen las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna. ¿Queremos vida eterna? Es que el que sigue el consejo de la palabra del Señor, no es simplemente para lograr éxito en esta vida. Y levantarse, y levantarse positivo todas las mañanas. Y alcanzar fortuna, y alcanzar liderazgos, que se yo. Va más allá. Estamos hablando de vida eterna. A vosotros os parece que en esta palabra hay vida eterna. Aleluya. Y la hay, querido amigo, en Cristo Jesús. Ese consejo, la unión de consejos. Ahí hay sabiduría. Gloria a Dios. La unión de consejos, la unión de mensajes. Mientras más escuches del Señor, mejor adiestrada va a estar tu alma. Cuando sientas, vas a tener ganas de cambiar tu vida, de ser diferente, de encontrar nuevas experiencias en Cristo Jesús. Porque la palabra del Señor va a empezar a convencerte de pecado. ¿Qué más tenemos aquí de aconsejar? Quiere decir advertir, amonestar, apercibir, avisar, consejo. Mira lo que quiere decir enseñar, guardar. Y la última palabra preciosa es resplandecer. Te llevas de consejo la gloria del Señor sobre tu vida. Muchas veces al llevarnos de consejo, el consejo es que renunciemos a nuestra mala manera de vivir. Que renunciemos muchas veces. El consejo quiere renunciación. El consejo de la palabra del Señor nos lleva exactamente a eso. A la renunciación de nuestra vida pasada. Yo no sé cuánto te ha funcionado tu vida. ¿No será que necesitas el consejo de la palabra del Señor? No sé cuánto no te ha funcionado tu vida. ¿No será que necesitas ese consejo, pero puntual y pronto para resplandecer? Aleluya. Hay un pasaje que dice que los hijos del Señor son como la luz de la aurora. Que van de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí te quiere llevar la palabra del Señor. Que empieces a caminar y a resplandecer por medio del consejo de su palabra. Aleluya. Tenemos en Proverbios 15, 22, dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. ¿Quieres triunfar en la vida? ¿Quieres triunfar para la vida eterna? Es que yo te digo, el Evangelio de Jesucristo va más allá de un padre de sufrir. Va más allá de la vida secular. Es para la vida eterna. Sin consulta los planes fracasan. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Consultar. Pedir ministración. Pedir consejería. Mira la iglesia de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Se está preparando. El Señor se ha afianzado de hombres y mujeres. Capacitando hombres y mujeres para darte consejería por medio de la ministración. Puedes llamar a estos teléfonos que aparecen en tu pantalla y pide consejería. Pide consejería. Queremos bendecirte, queremos aconsejarte conforme a la palabra del Señor. Dice, pero con muchos consejos triunfan los planes. ¿Quieres que tus planes triunfen? Multitud de consejos en el nombre de Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 6 al 7. Dice aquí, el rey Roboán pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón. Cuando aún vivía diciendo, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Quiero decirte aquí algo. Vemos nosotros al rey Roboán. Es un joven que acababa de recibir el reinado de su padre. Y necesitaba él saber cómo poder guiar a su pueblo. Mira, ¿y quién era su padre? Su padre había sido Salomón. Ay, si este muchacho hubiese recibido, hubiese atendido un buen consejo. Porque Salomón, si él hubiera recordado un poquito, hubiese pedido consejo no a los jóvenes, sino a los ancianos. Los ancianos le hubiesen dicho, mira, acuérdate de tu padre. Cuando él quería salir adelante con el pueblo, le pidió consejo a Dios. Y le dijo, dame sabiduría. Recordamos que eso fue lo que pidió Salomón. Salomón pidió sabiduría para poder guiar al pueblo. Pero ahora viene este joven y dice que pidió consejo. Mira, pidió consejo y dice que, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Veamos. Y ellos le respondieron diciendo, estamos viendo la consulta a los ancianos. Después vamos a ver a los jóvenes. Y ellos le respondieron diciendo, si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves, y les concedes su petición, y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Mire el consejo de los ancianos. Los ancianos le estaban dando el consejo a este joven rey y le decían, sirve. Me impacta este consejo. Un consejo bien puntual. Porque decían, mira, tú quieres que te vaya bien con el pueblo, con el gobierno que Dios te ha dado para este pueblo. Sirve. Sirve. Por eso muchas veces, hermanos, cuando llega algún feligreso allá en la iglesia, dice, hermana, fíjate que esto y lo otro, ¿qué puedo hacer? Sirve. Es parte de muchas de las respuestas que nosotros le damos. Sirve. Sirve en tu iglesia. Involúcrate, pues. Eso le quiso decir los ancianos a este varón. Involúcrate con el pueblo. Sírvele al pueblo y el pueblo te va a amar y te va a servir para siempre a ti. Porque es de doble día. Tú sirves, te sirven. Si tú sirves y no te sirven, es una ingratitud que cometen contigo. Y a su tiempo, el Señor va a mediar en ello. Si a ti te están sirviendo y tú no sirves, es una ingratitud de parte tuya. Pero el Señor le dijo, sirve. Y aquí se le dio el consejo. Y le dijo, sirve y el pueblo te amará siempre. Mira, ojo, esa era la respuesta que le dieron los ancianos. Luego se fue con los jóvenes. Y los jóvenes que se habían criado con él, le respondieron diciendo, así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo. Escuchemos. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Explico. Primera Reyes 12.11. Por cuanto mi padre os cargó con pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Vemos algo ahí, una diferencia grande. Una gran diferencia entre un consejo y otro. Consejo de los jóvenes versus consejo de los ancianos. Vemos nosotros como este varón se detuvo tanto y no pudo sopesar los dos consejos. Y se dejó guiar que su alma fuese ministrada por el consejo de los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, ponle más yugo a tus siervos, ponle más yugo al pueblo, ponle más impuestos. Y dice que les duplicó los impuestos. Y le dijo, mire, si mi padre los castigó con látigo, yo los voy a castigar con escorpiones. ¿Qué es lo que vemos nosotros ahí entonces? Vemos nosotros como esta alma joven, inexperta, se dejó llevar por gente joven y un consejo de egoísmo. Tengamos cuidado, porque estamos hablando de la consejería. Y para cerrar este punto, en cuestión del consejo del alma y de la multitud de consejos, tengamos mucho cuidado. Amigo, amiga, no te puedes estar dejando aconsejar por cualquier persona. No puedes dejarte aconsejar por personas que tienen menos experiencia que tú, menos espiritualidad que tú. Tal vez tú estás tratando de buscar de Dios y te vas a dejar aconsejar por una persona que niega la existencia de Dios. Por favor, dime qué te va a aconsejar. Te vas a dejar aconsejar por una persona colérica, por una persona egoísta. Por eso el Señor ha dejado siervos y siervas para que ministren su iglesia y den el consejo puntual conforme a la palabra. Quiero decirle, fue un fracaso terrible para ese varón, para ese joven rey. Se le dividieron las tribus de Israel hasta el día de hoy. Fue un fracaso tremendo. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la ministración, con quién te ministras, a dónde vas a ministrarte. Muchas veces por la necesidad de nuestra alma que tiene de sacar aquellas situaciones adversas que han venido a tu vida y no hayas con quién sacarlas y empiezas a contarlas por aquí, por allá. Estás recibiendo consejos equivocados de gente amargada, de gente en soledad, de gente que no conoce al Señor. Señor, acércate, busca de Dios, regresa a tu iglesia. Si no estás participando o perseverando en alguna iglesia, te invitamos a nuestra iglesia. Escucha la palabra del Señor, escucha el consejo de Dios. Ese es otro punto en cuanto a la ministración del alma. Y tenemos el último punto, que es el reentrenamiento del alma. Vemos en el reentrenamiento del alma, es algo bien importante. Tenemos en el griego 38, 16, paideu, que quiere decir entrenamiento. ¿Qué? Estamos hablando de un alma viciada en situaciones terribles, sumida en situaciones caóticas, en cuanto a malos recuerdos, en cuanto a falta de perdón, en cuanto a un vicio. Pero, ¿qué es un reentrenamiento? Si hablamos de entrenar, podíamos, hablando de entrenar a un niño, educar, disciplinar, muchas veces una disciplina por medio de un castigo. Aprender, castigar, corregir, disciplinar o enseñar. Estamos hablando de la manera como se entrena. En Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Pablo nos está hablando de una vieja y mala manera de vivir. Y Pablo a los Efesios, diciéndole, mire, en cuanto a la mala manera de vivir, hay que despojarse. Yo no sé cuál es tu edad cronológica. No sé cuántas situaciones adversas has venido arrastrando o acostumbrado a qué manera de vivir. Pero, en cuanto a la mala o vana manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. Ojo, ¿qué hablamos en cuanto a los elementos que habían en el alma? Deseos, malos o buenos. Pero si son malos, situaciones engañosas. Dice la palabra, renovando el espíritu de vuestra mente. Veamos qué más nos dice. Antes de llegar a Cristo, tuvimos una vida muchas veces corrompida, donde se practicaba el pecado. De tal manera que nuestra alma se habituó a él. Quiero decirte, el mundo como sistema trae consigo del pecado de una manera, lo ve de una manera tan, como parte de la vida. Como parte de la vida. Una manera pecaminosa, tan terrible, que si alguien está consumiendo su vida por medio de una adicción. Hay gente que no la ve como pecado. Dice, ay pobrecito, está enfermo. Claro, está enfermo. ¿De qué? De pecado. Su alma está pidiendo a gritos, auxilio. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está hablando? Nos dice aquí la palabra que nos despojemos de ese pecado y de nuestra vana manera de vivir. Aunque nuestros pecados ya fueron perdonados y lavados por medio de la sangre de Jesucristo, nuestra alma necesita un reentrenamiento. Es decir, volver a ser entrenada. Nuevamente, reentrenar es un volver. Yo no sé cómo te entrenaron de pequeño. Tal vez te aplaudieron cuando dijiste tu primer mala palabra. Porque nuestra sociedad así lo es. Tal vez se rieron, lo celebraron. Mira cuánta, cómo está viciada nuestro sistema, cómo está viciado nuestra sociedad de una manera tan terrible. El mundo como sistema se aleja de Dios, cada vez más por medio del pecado. Entonces, cuando la persona viene a Cristo y sus pecados le son perdonados, es una nueva criatura. Al ser una nueva criatura, ¿qué es lo que necesita? Un reentrenamiento. Volverle a entrenar ahora en el nuevo sistema de vida cristiana. Tenemos aquí, antes fue entrenada para lo malo. Ahora tiene que ser reentrenada para lo bueno en Cristo Jesús. Si antes era guiada esa persona por sus deseos, por sus pasiones, buenas o malas, pecaminosas, si estaba en pecado. Ahora tiene que ser reentrenado en Cristo Jesús a una nueva vida, a una nueva novedad de vida. Pero, ¿qué es el reentrenamiento del alma? Aquí nos puntualiza algo más. El reentrenamiento del alma es una sustitución de pensamientos, actitudes, hábitos, costumbres que debemos dejar de practicar cuando ahora estamos en Cristo Jesús. Por eso es que muchas veces el evangelio no se vuelve muy atractivo para el pecador. Tuvimos en uno de los mensajes anteriores algo referente a esto, cuando el evangelio no es muy atractivo o el porqué de lo no atractivo del evangelio. Y estuvimos examinando muchas áreas en cuanto a eso. Pablo mismo lo decía y puntualizaba y decía, cuando el evangelio puede ser locura para los hombres, locura para la sociedad. Y alguien te puede decir, mira, tú estás loco, ¿cómo vas a dejar de practicar esto? ¿Cómo vas a dejar de practicar o hacer este tipo de celebración que te traía? ¿Qué te traía tal vez? Un tipo de celebración pecaminosa o aberrante o que te alejaba del Señor. Pero ahora en siendo la nueva criatura en Cristo Jesús, tiene que haber un reentrenamiento de pensamientos, de actitudes, de hábitos y de costumbres. Si antes no acostumbrabas buscar de Dios, solo buscabas muchas veces o buscábamos nuestros placeres. Ahora mis placeres se tienen que quedar por un lado y yo voy a buscar al Señor. Ahora la palabra del Señor nos llama, nos hace un llamado, nos da el consejo a buscar la voluntad de Dios santa y perfecta. Si es la voluntad de Dios, yo lo voy a hacer. Si no, no lo voy a hacer. Pero ese es un reentrenamiento en cuanto a las actitudes también que debemos dejar de practicar ahora que estamos en Cristo Jesús. Porque así lo dice en el libro de Romanos. Ahora vosotros sois nuevas criaturas en Cristo Jesús. Una nueva criatura nacida a una nueva sociedad. Pero una nueva sociedad cristiana metida en el mundo. Porque la palabra del Señor lo dijo claro. Y el Señor mismo dijo, Señor yo no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mundo. Veamos que más nos tiene Efesios capítulo 25, versículo 25 y capítulo 4. Dice, por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Mira nuestra manera de pensar cambiando en Cristo Jesús. Dice, vosotros sois miembros los unos de los otros. ¿Eso qué quiere decir? Ya no egoísmo. Ya no jalando cada quien para donde quiere ir. No, ¿por qué? Porque ahora soy miembra del cuerpo de Cristo. Cuando nacemos a una nueva criatura, a una nueva dimensión. Cuando nacemos a vida eterna. Ahora nosotros pasamos a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Formando parte de la iglesia de Jesucristo. Ya no quiero mentirle a mi hermano. Si yo le miento a mi hermano en Cristo Jesús. Me estoy mintiendo a mí mismo. Porque él es cuerpo de Cristo tal y como yo soy miembro del cuerpo de Jesucristo. Yo no me voy a mentir a mí misma. Aunque la mentira es tan terrible. Que sabes que alguien que está muy acostumbrado a mentir. Hasta se cree sus propias mentiras. Después no le atina en que si era verdad lo que dije. La confusión, mira, trae confusión porque es pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿cómo le voy a mentir a mi hermano? Si él es cuerpo también, juntamente conmigo de Jesucristo. Y dice aquí Pablo a los Efesios, Jesucristo a la iglesia. Por tanto, habiendo dejado la mentira, velado. O sea, tené cuidado de ya no mentirle a tu hermano. La mentira, aunque pareciese el camino más fácil para salir de una situación, quiero decirte es el más difícil. Porque el que miente, dice la palabra, es hijo de Satanás. Los que mienten son hijos de vuestro padre Satanás, dice la palabra. Entonces, en el momento que nosotros mentimos, nos constituimos en hijos de la maldad, del pecado y de Satanás. Digámoslo claro. Aleluya. Entonces, el reentrenamiento de nosotros, ¿cómo tiene que ser? La mentira, hay que sustituirla, ¿por qué? Por la verdad. Aunque en ese momento te parezca terrible, humillante. Porque la mentira, cuando es sustituida por una verdad, se pasa un momento que hasta te puedes cambiar de color. Y bueno, la verdad, yo fui, la verdad, la situación fue esta y esta y esta. O lo hice porque mi intención fue esta y esta. Pero quiero decirte, el nombre del Señor es glorificado. Te empiezas a dar cuenta que, ay, pero si tan mentiroso que era antes. Y ahora ya no puedo mentir y si miento me arrepiento. Es que ese es el punto. Si miento, empieza a haber una situación tan difícil dentro de mí, una lucha. Que tengo que confesar los pecados y arrepentirme. Entonces, te vas a dar cuenta cómo empiezas a caminar en un reentrenamiento. Recuerda que un reentrenamiento o un entrenamiento es una constancia de algo. No puede ser que hoy voy a decir una verdad y mañana una mentira y luego una verdad. No, por favor. O una verdad a medias. Que el Señor nos ayude a ser veraces. Dice Efesios 4.28. Mira, ya vimos el reentrenamiento en la verdad. Ahora veamos en Efesios 4.28. Dice, el que robe, no robe más. Sino que trabaje esforzadamente. Haciendo con sus propias manos lo que es bueno. Para tener que compartir con el que tenga necesidad. Mira las cosas del reino de Jesucristo. Contrario o versus al reino de Satanás. El reino de Satanás. El mundo como sistema lleno de mentiras, lleno de maldad, lleno de engaño, lleno de crueldad. Y ahora viene el Señor y haciendo su reino precioso. Un reino de verdad. Por eso Él dijo, yo soy la verdad y la vida. El que viene a mí va a estar en verdad. Y la verdad os hará libres. Y ahora dice, el que quiere estar en mi reino, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ser veraz y no robar. Dice, y el que robe, ya no robe más. El que está robando, ya no robe más. Sino que trabaje. Quiere tener, quiere afianzarse. Tiene que trabajar. Trabaje esforzadamente con sus propias manos haciendo lo bueno. Es quiere decir que si alguien antes en el pasado hacía, se afianzaba de lo que necesitaba haciendo lo malo, hoy haga lo bueno. Para tener, para compartir con el que tenga necesidad. ¿Sabes qué veo yo ahí? Ahí veo en el reino de Dios. Si aquel que robaba, ya no roba, sino que ahora trabaja. ¿Y para qué va a trabajar? Para él mismo. Claro, para satisfacer sus necesidades, pero también para dar. Entonces, ¿eso qué está quitando? El egoísmo. El egoísmo. Aquel que roba y quita algo de alguien y lo toma para él, es un egoísta tal. No solo es un ladrón, es un egoísta. Que aquel ya no tenga, aunque sea de él, ahora eso es mío. Pero ahora en el reino de Dios, es algo precioso en Cristo Jesús. Si el que miente ya no va a mentir y el que roba ya no va a robar, sino que va a trabajar para poder compartir. Nosotros podríamos decir, ay, eso es demasiado, ¿qué? Fabuloso, demasiado inverosímil. No, por favor. Esa es la nueva vida, la novedad de vida en Cristo Jesús. Es el reentrenamiento. Veamos qué más nos tiene aquí Efesios. Efesios 4.29. Dice, eviten toda conversación obscena. Te lo repito, eviten toda conversación obscena. Quiero decirte, qué vergüenza sociedad. Qué triste. Que cada día las conversaciones son más sucias y más obscenas, bajas, denigrantes. En cuanto al cuerpo humano, en cuanto al cuerpo de la mujer, o el cuerpo del hombre, o en cuanto a las relaciones. Ahora se habla tan fácilmente y de una manera tan depravante, que es desagradable a los oídos del Señor. Y dice aquí en Efesios, eviten toda conversación obscena. O sea, no hablen con obscenidades. Si así hablaba con obscenidades en el reino de las tinieblas, ahora que venimos a Jesucristo, al reino de la luz. Y que estamos en la luz de Cristo y a la luz de la palabra. Repito, el que robe, el que robaba ya no robe. ¿En qué otro reentrenamiento tenemos que estar? Que ya no tenemos nosotros que estar en conversaciones obscenas. Por lo contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Y sean de bendición para quienes escuchan. Ahora es todo lo contrario. Yo veo que aquel que robaba y que ahora trabaja es para darle al otro. Y ahora veo acá que aquel que hablaba conversaciones obscenas y ahora ya no habla obscenidades. O en doble sentido. ¿Para qué ya no va a hablar en un doble sentido? Para ser de bendición al que le escucha. Dejar ya el egoísmo. El compartir. El poder dar bendición. Tenemos aquí las palabras obscenas. Hay que sustituirlas por palabra de bendición. Que salga palabra de bendición de tu boca. Quiero decirle, de la palabra que salga de tu boca, vas a ministrar a aquel que te escucha. Vas a ministrar lo que hay a tu alrededor. Vas a servir de tanta bendición para aquel que está cerca de ti. ¿Qué tenemos? Efesios 4.31. Dice aquí también. Abandone toda amargura. Y aquí nos da una gran lista. Si estamos ya en el reino de Dios. Abandonar toda amargura. Ira. Enojo. Gritos. Calumnias. Y toda forma de malicia. Mira como el Señor quiere constituir la forma de vivir de su pueblo. Un pueblo diferente. Por eso el Señor dijo, vosotros sois un pueblo especial. Y quiero hacer de vosotros un real sacerdocio. Un real sacerdocio. Es un sacerdocio limpio, puro. Y un sacerdocio es aquel que ministra, aquel que da. Recuerda que estamos hablando de la ministración del alma. Y el reentrenamiento ahora tiene que ser en algo nuevo. Abandone toda amargura. ¿Y cómo vamos nosotros a contrarrestar la amargura? ¿Cómo voy a decir yo, bueno, si estoy en amargura, de hoy en adelante ya no voy a... ¿Cómo? ¿Cuál es la receta para reentrenar mi alma? Y ya no estar en amargura. Definitivamente que lo que contrarresta la amargura es la dulzura. ¿Y la dulzura de qué? La encontramos la dulzura en la palabra del Señor. Cante cánticos. Dice también otro pasaje. Alguien está triste, alguien está en amargura. Cante cánticos. Y mira, hay tanta alabanza que viene de parte del Señor que nos llena de tanto gozo. Si tú sabes alabanzas, canta alabanzas. Si hay amargura en tu vida, danza, canta para el Señor. Vas a encontrar en ella algo diferente. Abandona toda ira, todo enojo, gritos y calumnias. Mira las situaciones terribles y toda forma de malicia. Versículo 32. Nos dice así. Más bien sean bondadosos. Mira el reentrenamiento. Dice, más bien sean bondadosos, compasivos unos con los otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Aquí nos está dando un ejemplo claro. ¿Cómo voy a ser yo bondadosa? ¿Cómo voy yo a perdonar? Alguien dice, mire, pero es que ¿cómo? Yo no voy a perdonar a alguien. ¿Acaso yo soy Dios? Alguien se quiere quitar la responsabilidad. Dice, yo no puedo perdonar a esa persona que me injurió, esa persona que me hizo daño. ¿Acaso yo soy Dios? Yo he escuchado eso. Me imagino que usted también. Pero está dando el ejemplo y dice, perdónense mutuamente, perdón de pecados mutuamente. Así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Quiere decir, Jesucristo pagó por mi pecado, pagó por mi falta, pagó por mi injuría. Y así como Jesucristo me perdonó, yo tengo que perdonar a aquel que también me ha hecho daño. Que el Señor nos ayude, que podamos nosotros recibir de veras de ese perdón y que nuestra alma se deje reentrenar. Tenemos que abandonar todas las malas prácticas del viejo hombre. Es fácil, es fácil que podamos nosotros comprenderlo. Todas aquellas prácticas que tenías tú antes de venir a Jesucristo. Si aún las estás practicando, quiero decirte, necesitamos una reingeniería. Necesitamos urgentemente ese reentrenamiento. Tenemos que abandonar todas las malas prácticas del viejo hombre que está viciado y sustituirlas por las buenas costumbres del nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice la palabra? Las cosas viejas pasan. Y aquí todas son hechas nuevas. Alguien me decía a mí, pero ¿cómo puedo hacer con los malos pensamientos? Alguien que estaba luchando de una manera tremenda en la reingeniería. Y decía, mire, es que yo no quiero pensar cosas malas de alguien o esto y me vienen esos ataques y rápido pienso en cosas malas. Yo le decía, mira, es fácil. No estés tanto ni luchando ni reprendiendo por aquí, por allá. Solo cámbialo por un pensamiento precioso. ¿Y qué pensamiento más lindo cuando nos detenemos de adeleitarnos en la palabra del Señor? Así seamos prácticos. Facilito. Si viene un pensamiento malo, de cualquier tipo, de cualquier tipo de pensamiento. ¿Necesitamos nosotros cambiarlo por la palabra? Si tú sabes un texto, por ejemplo, un texto muy conocido. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23. Y viene el pensamiento, el dardo del enemigo a tu mente y te pone un pensamiento maquiavélico, cochambroso, terrible. Y en cuanto venga ese pensamiento, tú empiezas a decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados, pastos, me hará descansar. Y empiezas a sentir, mire, es que la presencia de Dios es gloriosa. La palabra del Señor que le dijo a Lázaro, Lázaro, bien, ven fuera y cobró vida. Empieza a cobrar vida en nosotros. Y quiero decirte, no has ni siquiera terminado de decir el primer versículo, el segundo versículo. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Cuando tú empiezas a decir, ¿y qué más dice? Y empiezas a decir todo el texto, ¿y qué pasó con el mal pensamiento? Se fue, se esfumó. Al momento, uy, ¿y qué pasó con el mal pensamiento? Se fue. Al rato viene otra vez otro mal pensamiento. Salmo 27. Jesús es mi luz y mi salvación. Son los salvos que tocan mi corazón. Pero hay cantidad de salvos. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y empieza esa fuerza dentro de ti, ese reentrenamiento glorioso. Esa palabra empieza a cobrar vida, esta palabra de poder. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27. Cuando contra mí se llegaron hombres malos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Y el pensamiento mal? ¿Saber a dónde se fue? Al propio infierno. Allá al fondo de la mar, a las oscuridades. Y ese reentrenamiento tan precioso que los malos pensamientos, el deseo de pecar, el deseo de hacer cualquier situación adversa del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, se queda anulado por el poder bendito de la palabra. Ese es un reingen, ese es un reentrenamiento precioso en Cristo Jesús. Ese es el evangelio de Cristo. Esa es la nueva vida a la cual el Señor te está llamando. Entonces quiero decirte, cuando piensas en aquel que te hizo daño, empiezas a bendecirlo. Cuando miras al necesitado, miras qué es lo que tú tienes y cómo poder ayudarle. Porque ahora vives en un nuevo sistema. En el sistema de la verdad, en Cristo Jesús. Aleluya, es algo glorioso en el Señor y quiere una práctica. Ya estamos terminando. Dice el apóstol Pablo, le está hablando a la iglesia de Éfeso. Eso quiere decir que había cristianos que todavía practicaban malas costumbres. Quiero decirte, en la iglesia de Éfeso, como todas las iglesias que nos habla la palabra, en situaciones adversas. Y con esto quiero concluir muchos malos testimonios. Lamentablemente. La iglesia evangélica. ¿Para qué vamos a hablar de religiones y de otras iglesias? Hablemos de nosotros. La iglesia evangélica muchas veces ha dado tan malos testimonios. No solo sus miembros, sus líderes, pero la iglesia de Éfeso también. Y se le estaban hablando a las iglesias. El que robe ya no robe más. ¿Eso qué quiere decir? Que habían en la iglesia unos cristianos porque todavía estaban con problemas de robo. El que hable cosas, vanas y palabrerío. Ya no hable de esas vanidades. El Señor tratando de limpiar su iglesia. El Señor tratando de que quitaran esas malas costumbres, actitudes y hábitos. Por eso el apóstol no solo le pide que abandonen tales cosas, sino que las sustituyan por cosas dignas. Por buenas costumbres que son dignas de los hijos de Dios. Yo no sé por qué paso vas, yo no sé cómo va tu vida espiritual. Tal vez te has decepcionado de ti mismo, diciendo, mire, es que yo empecé el evangelio, pero no pude. ¿No será que necesitabas un reentrenamiento? ¿No será que necesitabas que alguien te ministrara el alma? Acercarte a un siervo, a una sierva de Dios y decirle, mire hermano, yo tengo problemas. Ser lo lindo del evangelio de Jesucristo y de la ministración. ¿No será que tu alma necesitaba esa ministración? Yo quisiera que en el nombre de Jesús oráramos en este momento. Quisiera hacer una oración especial, no solo si aquellos que aún no conocen al Señor, sino también aquel que conociendo al Salvador de la vida, una vez dijo, Señor, yo te reconozco como mi Salvador. Pero siguió sus costumbres vanas y hoy ha reconocido por medio de la palabra la invitación a una innovación de vida, a un reentrenamiento. Oremos en el nombre de Jesús, pidámosle perdón al Señor y sigamos adelante en Cristo Jesús. ¿Qué tal si me acompañas en una oración? De acuerdo, puedes repetir, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, pidiéndote perdón de mis pecados. Que limpies mi vida, que me santifiques, que reentrenes mi vida por medio de la ministración. Que me ayudes, Señor, a ser un hijo digno tuyo, Señor. Ya no quiero hacer las cosas que hacía cuando vivía en Babilonia, cuando vivía en Egipto, cuando vivía en el pecado, en la maldad, en el mundo. Hoy quiero, Señor, vivir en tu Evangelio santo y bendito y hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. Hoy me rindo delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, yo te suplico que por favor nos llames o nos escribas a la dirección y al teléfono que aparece en tu pantalla. Que el Señor te bendiga y hasta un próximo programa. Amén.